Minerva Olivo ejerce uno de los oficios más reconocidos del país, pero poco usuales para las mujeres. Realmente todos los días hago lo mismo, llego a mi trabajo, llego, arreglo los carros, tengo ya muchos clientes y pues gracias a Dios y aquí también saco un poco de mis casos con ayuda de mi esposo. Aunque desde niña adquirió el gusto por la mecánica con sus cinco hermanos, dedicarse a esta labor no fue fácil, pues la maestra Beba, como la llaman sus compañeros, se enfrentó a diferentes obstáculos. El principal, la discriminación de género. Claro, me costó mucho trabajo, me encontré con gente y con personas como los hombres, con su machismo, de que yo como mecánica, como no, hasta se reían. Y cuando yo entraba a un taller pedía que me enseñaran lo que es la mecánica, pero no me lo enseñaban, me ponían a fregar pisos. Pero para cubrir las necesidades de sus tres hijos de entre ocho y veinte años, Olivo Armenta divide los gastos de la casa con su pareja desde hace catorce años, mismos que tiene dedicada al oficio. De antemano yo le enseñé, sí yo le enseñé porque él trabajaba para arreglar celulares y eso. Y ahorita ya pues gracias a ellos también es un maestro, nada más que él sí trabaja para una persona. Yo trabajo por mi cuenta. Este es un micronegocio, pero es mío. Y es que Minerva, con sus treinta y nueve años, ya es conocida por trabajadores y vecinos por su labor y por ser la única mujer que trabaja como mecánica en la colonia Peralvillo en la delegación Cuauhtémoc. Pero son los visitantes quienes la siguen viendo con sorpresa. Hay veces clientes que han llegado y me ven como mujer y se van. Pero hay muchos que dicen que como uno, como mujer, somos más detallistas y hacemos mejor las cosas. La Beba, quien cursó hasta nivel secundaria, ha ocupado trabajos como comerciante, demostradora y policía, pero asegura, nunca se ha sentido tan plena como en la reparación de automóviles. Esto le digo que no es tanto la fuerza, sino la maña, la maña, la que agarra uno para hacer, aflojar y apretar. Y hay que saber cómo hacerlo para que uno como mujer no se lastime ni la columna. La Beba asegura que respeto se gana por sí sola. Y eso, dice, ya lo tiene ganado. Por lo que su único anhelo es heredar un taller a sus tres hijos. Como mujer no nos hagamos chiquitas al lado de los hombres. A propósito, debemos de alzar la cara muy alto porque todo se puede. Todo lo podemos hacer. Ahora, todo lo que hagan los hombres, las mujeres lo hacemos.